Hola, mi nombre es José David, soy asesor comercial, me dedico a la venta de carros usados. En este día les quiero comentar los tips para comprar un vehículo usado, que son muy importantes para tomar la decisión de adquirir un nuevo vehículo en las familias colombianas. Esta es una de las camionetas de gama que existen más completas en este país, se llama la Ford Expedition, es una camioneta que viene full equipo, 7 puestos. Muchas personas piensan que un carro no es asequible por el precio, pero están de pronto equivocados o mal informados, porque piensan que un vehículo de estas características cuesta más de lo que ya no vale. La devaluación de los vehículos en Colombia ha hecho que estos carros sean más asequibles a las familias colombianas. Las características de esta camioneta para un comprador que la quiera adquirir son muy, muy, muy amplias. Empezamos por el motor, es un motor 5.4, tiene caja automática, viene con seguridad, que es lo que hoy en día se piensa más en la parte de compra, en un cliente, que trae sistema ABS, viene con control de estabilidad para viajes en carretera, viene con freno de disco en las cuatro llantas, viene 7 puestos, tiene un equipo familiar que viene con iPhone, entrada para USB, sensor de reversa, televisión, tiene un sistema satelital T-ROM 4x4, viene totalmente completa y es modelo 2011. Para terminar, los queremos invitar a nuestra vitrina que se encuentra en la avenida 116, número 5511, o en nuestra página carroya.com, ultracar SA, donde va a encontrar todos nuestros vehículos publicados para que los puedan observar y así mismo poder venir a verlos. Gracias.